En directo Alberto el reportero, a mi madre antes la leche no le sentaba bien, pero un día descubrió la sin lactosa de Puleva y... Puleva Mañanas Ligeras, la sin lactosa de Puleva ayuda a que sea fácil de digerir. Me encanta la leche, sábelo todo. Y ahora todas las mañanas son así. Puleva Mañanas Ligeras, 8 de cada 10 declaran que la digieren mejor.